En Casa de Locos difundimos el mensaje Para muchas almas sean chicas o sean grandes Muchas veces me libero del estrés En una tribuna o si no voy a beber Casa de Locos Compañeros, buenas noches Mi nombre es Cándido Soy un enfermo alcohólico Este tema es muy padre, muy intenso Ahorita escuchando Primero y ahorita el padre Ignacio Escuchando lo que habla El hablar es una forma de liberarse No importa como quieran manifestarlo Como quieran hablarlo El asunto es que no se lleve nada Y que todo lo que se viene aquí Se tenga que expulsar acá Porque alcohólicos anónimos Tiene que darnos la oportunidad De entender un programa de vida Porque así lo indica De repente El alcohólico empieza a transversear todo Y el alcohólico como que Ya no está haciendo lo que realmente Es el proceso Porque aquí venimos a hacer un proceso Nosotros llevamos una vida Cuando empezamos en nuestra vida de actividad O nuestra niñez Todo eso Pues ahí todavía éramos Estábamos contentos Estábamos aquí Estábamos bien Tuvimos que buscar El alcohol La droga Entonces en ese sentido Es cuando el alcohólico Empieza a torcer Todo su mente Toda su vida Si Fíjense compas Que el alcohólico Tiene que darse a la tarea De vivir su vida Lo más parecido Que lo vivía antes Cuando no había alcohol Ni droga O cuando no había neurosis Porque aquí en cuarto y quinto paso Muchas de las veces Si hay un alcohólico Va a haber un hijo neurótico Va a haber un hijo traumado Va a haber una esposa traumada Va a haber una esposa neurótica O si incluso no lo hay Tampoco quiere decir Que estar en alcohólicos anónimos Necesariamente Tiene que ser Por droga O alcohol Pues ahorita decían Son este Vacíos Emocionales Que no O sea El verdadero conflicto El que está en el interior Desde la niñez Desde la niñez Es donde está El verdadero problema Fíjense Ahorita de escuchar Nomás Dándose cuenta Que Doble A Lo han pisoteado Bastante feo Bastante feo Si De hecho hoy Es de sentirse orgulloso Ser alcohólico anónimo Por medio Del canal Dicen Es que estoy Rompiendo La autonomía Es que no debe ser así Pero miren Rompen la autonomía Cuando se empiezan A meter Con la gente Cuando se empiezan A meter Con el servidor Cuando se empiezan A meter Con el padrino Cuando se empiezan A meter Con el que apenas Quiere salir adelante Le está interesando Eso si no se preocupan Cuando rompen La autonomía Cuando se meten Con los anexados Y lo peor de todo Cuando se meten Con las anexadas Una enferma Una carente Una persona Que realmente Va en busca De una liberación De volverse a encontrar De volver a encontrar El camino Eso no es romper El anonimato Romper el anonimato Salir Y ir a divulgar El historial De alguien Que con tanta confianza Va Y nos lo confiesa Y de ahí Ya debes a buscar A ver por donde Y más bien mujer A ver por donde Me le puedo meter Pues al cabo Que ya me dijo Su 33 Eso es lo malo Y fíjense Decían por ahí ¿No? Y de esas Pues casi nadie Nada Ahora Ahora El que esté uno En un canal Pues es algo Muy bonito Para que Dios Nos dio la tecnología Hay muchos Que ahorita Pues igual Como muchos Que dicen No la pereza Que son huevones Pues dicen No quiero ir a mi punta Pero está Una transmisión En vivo Pues vamos a escuchar A ver Que es lo que hoy Me puede hablar Un ser como yo A ver que Cuando me puedo Reflejar En lo que Él sufrió En lo que Él vivió De repente Fíjense Hay algo Bien bonito En uno De los capítulos El segundo Dice bien clarito Ahí Que somos Los náfragos Que estamos Salvados Por el presagio Y que llegamos Al barco Seguro Y que existe La camaradería Incluso hasta llegar Y hablar con el capitán Hasta el camarote O sea más o menos El que lo quiera entender De esa manera Pero está hablando De una hermandad De una unidad De seres Que fuimos salvados Miren como ahorita Otros están allá El ponchis ponchis Si en cambio Nosotros estamos Compartiendo Las mutuas experiencias En este caso Fíjense Cuánto Tiene de fortuna El alcohólico Que está en una junta De verdad Es un privilegio Tener una segunda Oportunidad de vida Volver Volverse nuevamente A reencontrar A llenar Esos vacíos Existenciales El día de hoy Decía ahorita El padrino Mira Efectivamente Solamente Recuerda Pero ya sin dolor Ya el dolor Y el sufrimiento Ya es opcional El día de hoy Mira Usted está en un programa Donde tiene 17 23 libros 63 folletos Tiene 12 capítulos 11 Y una La pesadilla Del doctor Tiene 12 tradiciones 12 pasos 12 concertos La revista Plenitud O sea ¿Qué quiere? Son normas Para que apliques En tu vida En la religión Lo mismo Está haciendo Si usted quiere Cambiar su vida Mire Ni tampoco Dice por ahí No casuetas No el por qué Fui elegido Su pecado No fue ni tan grande Y no va a ser Y no va a ser Ni tan lejos No va a ser Ni tan pesado Si usted quiere Porque el día de hoy Tiene esa oportunidad Usted ya no puede Seguir viviendo Con esos fantasmas Atormentadores Del ayer El día de hoy Tengo que liberarme El día de hoy Tengo que ser feliz Mira El objetivo De Dios Para mí Es que sea libre Es que tenga Yo la oportunidad Si De ya no sentir El dolor Que ya es opcional Si ahorita Me pego en la cara Me va a doler 1, 2, 3, 8, 10 días Si Y me va a hacer sufrir Porque no quiero Que se me vean morente Pero pasa ese tiempo Pasa un año Y voy a decir Ah es que Hace un año Me pegué Y me dice No ya no Yo quiero Como siempre Que voy a una A una agrupación Dicen No es la clase Es mi propia experiencia Si Fíjense Yo soy muy Dado a que me critican Injurian contra mí Y bendito Dios Porque es el pago Que tengo Que pagar Por ser un ser Diferente A muchos Por ser el mismo yo Y no cualquiera Supera eso Entonces yo siempre Comparto Que hace cuatro años Va a ser cuatro años El primero de octubre Me matan a mi hijo De veinte años Al principio Fíjense Con ciertas Veinticuatro horas Voy a ser exacto Tenía Estaba cumpliendo Quince años Cuando veo a mi hijo Anexado Lo que ahorita decía Es que mira Es tan necesario Respetar la vida Independiente Porque Dios No te la dio A ti Dios te prestó Al hijo El hijo Tiene que tener La propia decisión Y por más Que le digas Y le inculques Los mejores valores Miren El hijo Va a tomar Sus decisiones Entonces En ese momento Cuando me dice Uno de esos Que dice el padrino Que nomás Andan tirando Suciedad Porque eso Andan haciendo No van a compartir Van a competir Nosotros Para que queremos Cantidad Miren Están en un dos lados Cantidad Pero unos están Murmullen Murmullen Están hablando De lobo Unos están hablando De la vieja Unos están hablando De la manga Unos están hablando De dinero Unos están hablando De poder Y la junta Nada Cada quien Tiene su junta Para que cantidad Mejor calidad Si Y uno de esos tipos Me dice Es que no sacaste Tus asquerosas manos Te me enseñas Y hablar Por eso es que Tú Lo dejaste No Él se separó ¿Qué pasó Cuando yo me separo De Dios? Yo me he suelto De Dios Y voy a Reencontrarme En el hospital En el penal En la droga En el alcohol Si Me separé De Dios O sea Y uno fue Como en este caso ¿Quién tuvo que Parar la consecuencia Su decisión De mi hijo? Pues él Se separó De mi Ahorita que Hablabas de Conciencia O decías Conciencia Fíjate Conciencia Es Dios Comunicación Y comunión Eso es lo que Tienes que hacer Tienes que darte cuenta Mira A mi me vale Que me juzguen Que me digan Que pastor falso Que padre Pau Que padre Amaro Creo que me Me comparo más Con el padre Amaro Porque también Pues no me puedo Derrocar a las Compañeritas Pues es que De eso pedimos Siempre Que somos Carentes Pero el día De hoy Por eso Llenas Con esto Y con Dios Ese vacío Entonces Fíjense Cuando me dice Que por eso Mi hijo Le digo No Qué equivocado Estás Y luego Me está hablando Uno Que es buscado Porque era Pidófilo O sea Pedeaste O sea Dense cuenta Entonces Dicen ¿Por qué te juzgan? No te debes Juzgar Cada quien Con cada cual Tiene sus defectos Tiene sus errores Pero el día de hoy No puede El alcohrico Seguir Lamentándose Seguir poniendo El dedo en la llaga Porque miren Si no Donde está El crecimiento Hacia lo espiritual Por eso dicen Que un acto De la divina Providencia Viene Y remueve Todo Un acto De la divina ¿De dónde proviene? Proviene de arriba Divina Providencia Porque proviene De allá Yo quisiera Imaginarme Al doctor Bodybuild Hablando Como los fuera De ser Hablando Bajándose Enfuerándose O sea Me quiero imaginar Un americano O sea Fíjense Cómo nos tachan El alcohrico Tiene 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 Talento Nada más Hay que buscarlo Y hay que sacar El mejor provecho De ese talento Porque el alcohrico Hasta el día Y hoy Miren Aquí no es Que sea joven O que sea viejo La edad Es un número No es porque Sea poderoso Sea débil Nada más Enseñense A conocer Que es la humildad Así de fácil De repente Cuando pasa Lo de mi hijo Me lo matan A balazos Se metió en problemas O no sé O le tocó la de malas Al final de cuentas Los tiempos de Dios Son perfectos Al principio Se llora Al principio Se sufre Al principio Se siente La ausencia Pero cuando Dios Te dice Nada es tuyo Todo es prestado Tú ya estuvieras También allá En el cumplir De dientes Pero el día De hoy Mira yo te di La oportunidad No para que vayas Y tienes basura No para que vayas Y tienes injurias Sino para que vayas Y lleves el mensaje Les digas A dónde fueron Tus reincidencias Y por qué Primero que nada Por la desobediencia Otra que nada Por la presunción De la juventud ¿Por qué? Porque me sentía En ese tiempo El Dios De mi propio universo Nadie cambia Por literatura O por la palabra Todo es a través Del tiempo Y inculcándose En la literatura Y en la palabra Pero es el proceso Del tiempo El aliado Del tiempo Es lo mejor Que puede hacer Con el alcohólico Entonces Aquella persona ¿Cómo no voy a estar Agradecido con Dios? ¿Sí? Después de que fui Decía Le hice Le hice al cemento Al tíder A las pastas A la cocaína Al alcohol A la moca A todo lo que se tenía Que era lo que meter A todo eso Es tener Ciertas cicatrices Ciertas desobediencias En el hígado En el riñón En la cabeza En la mano O sea Miren Ese es el alcohólico Nos congeló Aquí venimos Y nos parecemos Por eso dicen Los mismos actores En diferentes escenarios Pero por qué decir Tú puedes Tú puedes Tú vas a hacer nuevamente Ese pedalio Ese escalón Para muchos que vienen Atrás de ti Tú vas a ser el ejemplo Yo pude Pero ten cuidado Lo que decía El padrino Hoy sí Júntate con gigantes Espirituales No con enanos mentales Y no le cuentes Tus sueños A mentes pequeñas Cuéntale tus sueños A mentes grandes Y si sientes Que no puedes Mira Pídele a Dios Que te haga fuerte Nuevamente Padre mío Hazme fuerte Lo más fuerte Que puedas Para que no vuelvan A lastimarme Para que no vuelvan A dañarme Para que no vuelvan A pisotear Mi dignidad Mi respeto Y mi integridad Dile que te haga gigante Que te haga grande Que te haga enorme Para que nadie De los que tú sabes Que te están tirando Puedan alcanzarte Nadie Pero sobre todo Pídele a Dios Que todos los días Te siga siendo humilde Para que todos Para que todos Quieran invitarte En Arcoólicos Anónimos Hay tres tipos De personas Que tiran suciedad Tres cosas Fíjate Tres cosas Que te tiran La primera Porque te ven Como una amenaza La segunda Porque no se aman Se odian Entre ellos Ellos mismos Se odian Y la cuarta Perdón Y la tercera Es que te admiran El secreto Porque a final de cuentas Terminan haciendo Lo que tú haces Entonces el alcohólico Se tiene que prevenir Lo que decía ahorita El padrino Fíjate con quién El día de hoy Ya no estás con la bandita Como para estar hablando Como hablabas El día de hoy Mira Tienes principios O qué entiendes Por principios Es una nueva escuela Una nueva educación Decía el otro día No sé a quién Le dieron terapia Aquí a mi padrino Porque le enseño Y le digo Mira A Dios ya no le pidas nada A Dios solamente Pídele tolerancia A Dios principalmente Pídele sabiduría Si Y ya se le dieron terapia Pero es necesario Tener sabiduría Y cuando hay sabiduría Dicen Proverbios 4 7 Cuando Salomón Fíjese Llegó Y se le apareció Dios Y le dijo A Salomón Pídeme lo que quieras Que yo te lo concederé Si yo fuera En ese momento Yo le diría ¿Sabes qué? Pues mira La verdad Pues ahorita Como que le debo a Copel Como que le debo a Electra Como que ¿Qué te parece Si mejor Me multiplicas 7 por 7 Pues ya sabes Que yo no soy Tan abusivo Tan pedinche Pero pues yo le quisiera Pedir eso ¿No? Así dice ¿No? Así digo yo Si en cambio Salomón Ahora le dijo ¿Sabes qué? Dame sabiduría Y en Proverbios 4 7 dice La sabiduría Es la que va a traer Lo que tú necesitas De verdad La sabiduría No importa Que tengas Que perderlo todo Pero nuevamente Lo vas a liberar Porque tienes sabiduría Y tener sabiduría Es tener comunicación Y tener comunicación Es hacer comunión Con lo que todo lo puede Así de fácil Estás en Alcohólicos Anónimos Y fíjense compas Que tiene uno Que tener cuidado El día de hoy Que no te platique Que es lo que dices ¿Sí? Porque muchos Ahorita escuchaba Padrino Es que yo Que la bandita Mira Hay muchos Que tienen 100 likes 150 likes Y se sienten Que son populares Que esos todos Son mis amigos Cálmate No te creas De todos Porque nomás Imagínate Que Dios Estuvo a 12 Y uno Lo traicionó Lo entregó A la justicia Y los otros 11 Pues lo abandonaron Todos lo abandonaron Los que dejaron Sin yo tener amigos Y era el hijo De Dios El hijo del nieve El hijo del criador Que te esperas tú Que nada más eres Entre comillas Popular en mis redes No Al día de hoy Mira Un centavo Y Dios Son tus mejores amigos Y ahorita Los que andamos Padrino Mira Bendito Dios Dice Dios Yo los hago Y ustedes se van a juntar Déjense de estar Envolviendo Enganchándose Con otros Miren Por eso no También en la literatura Les mandé Por la gracia de Dios Ustedes no están igual Que aquellos Por eso se los estoy poniendo De ejemplo Pero no Para que te enganches No te recuerdas Que en el segundo paso También te dije Que para una discusión Inútil Se necesita De dos vamos Entonces no te enganches Entonces no te enganches Déjalo Si es feliz O no es feliz Mira Usted sea feliz En Alcohólicos Anónimos Van a existir Cinco personas Bien agrias Bien feas De verdad De verdad Y no es la edad Ni porque sea pobre En Alcohólicos Anónimos Mira Está un Un envidioso Si Un mediocre Un dolido Un resentido Y lo peor Lo peor Perdón Lo peor Que le diste de comer Que lo llevaste Que lo trajiste Que lo tuviste Que lo apoyaste Y ahora te falla Un pinche mal agradecido Que tomó la expresión Eso es lo que no se puede perdonar Pero que crees Te dijo Dios Amate a ti mismo Y ama a tu enemigo A tu prójimo Como a ti mismo Si Pero lo más importante padrino Es que a veces Te vas con la pinta Todos los alcohólicos Te quieren ver bien Y más si son radinos Y más si están así Como ahorita En un ardillo Como estos Como que ya flotan Entre todos Y lo único que flota Son los mojones De la taza Así de fácil Y es que ya se la saben Todas Miren No se sabe nada Porque quisiera Que lo que ahorita Quiere claras Miren Ahorita vamos a la casa Y van a ver Por eso en la casa No pides No digas Aún te falta tarea Primero termina Lo de convencer Pero ven Prepara que Porque Alcódicos Anónimos Están desarrollando A un ser diferente Por eso Miren todo lo que pasa En Alcódicos Anónimos Se tiene que quedar acá Y todo lo que vas a llevar allá Son los resultados Que te da el programa Así de fácil El juego Por su casa Por su casa Comienza Aquí quieres componer A todos Y no compones A tu familia Como los tienes No Primero empieza Con el respeto La disciplina Y la obediencia Son las tres reglas Son las tres reglas Que tienes que seguir Pero no No olvides La regla principal La cuarta Que es la única Que va a imperar Que esa regla Es la que tienes Que hacer Las otras tres Y si no Mira No tienes nada Es bonito Venirte y barnizarte Es bonito Y venir Y decir Miren Yo soy un youtuber Miren Yo soy un padrinazo Padrino de padrinos Y miren yo Oye En tu casa Que onda Porque aquí ya Nos convenciste Las palabras Así son Convencen A cualquiera Pero lo que te va A arrastrar Verdaderamente Es el ejemplo Ahorita escuchaba No Mira padrino A veces Unos tienen Cuatro Cinco Diez Quince Quince Aijados Padrino Fíjate nada más Tu crees Que un padrino Que tiene quince Aijados Que estuvieron sometidos De un año De dos años Que están ya Todos suatos Acá Y ¿Para qué quieres Aijados así padrino? ¿Tú crees que como padrino Si sabes que significa La palabra padrino Es un padre sustituto ¿Y crees que vas a ir A defenderte Un padre sustituto Un padrino Cuando te estén dando Terapia No lo hacen Al contrario Aquí lo que chido Se la cuadramos ¿Qué creemos? Mira Se la creyó Y ahorita está consciente Dice que sí Que es mi ahijado Que es mi ahijado O sea Ustedes creen Una esposa Que te engaña Con un tipo Un padre Que te Un padrino Que te pone En vergüenza Con otros Un hermano Que te traiciona Un compañero Que te apuñala ¿Creen que exista La confianza El amor Y el amor Y el respeto En esas personas? Entonces ¿Quién te dijo Así como Así como el del fútbol O como Un partido Otro deporte Todos tienen Un tiempo extra El día De hoy El alcohólico Dios le dijo Bueno En el juego De la vida Mira Usted voy a dar chance Otra vez Pero de una vez Te digo Mi Betito No olvides Que yo te estoy diciendo Que todos los días La vida Te va a dar La oportunidad De escribir De corregir Y de mejorar Tu vida Todos los días Por eso Te está diciendo También Mira Usted no sabe Nada Usted apenas Va a saber Conociéndose Pero conociéndose Usted Usted no va a competir Con nadie Porque lo que tiene Que vencer No son otros La lucha Contra otros Ya terminó La lucha Ahora empieza Contigo Y el día Que alcance Es la cima Y el día Que alcance Es el triunfo No fue por competir Con otros Fue porque La competencia Más difícil Siempre ha sido Contigo mismo Y el día De hoy Te has derrotado Un tema También dice El once mil De mis triunfos El más preciado Entonces El alcohólico Tiene que darse cuenta Que es cierto En este caminar Pues te vas a equivocar Mira Vas a tropezar Decía Este Tomás Alba Edson Cuando inventa La bombilla Un periodista De esos Como los alcohólicos Se quieren interrogar ¿No? Que como le estás haciendo Y le dice Oye Pero para que tanto Insististe Si fallaste Tres mil veces Y Tomás Le dice No Estás equivocado Mi periodista Mi padrinazo De tiempo De tiempo completo Estás equivocado No fueron Tres mil Veces Que fallé No fueron Tres mil Intentos Que hice Para mejorar El proyecto Para que el día De hoy Usted lo disfrute Que el padrino Te va a decir Así El padrino Te quiere ver Bien pero hasta abajo El padrino Te dice Derrota Porque siempre Te quiere ver Derrotado Porque cuando Empiezas a triunfar Empiezas a salir Queriendo salir Adelante Mira El padrino Si Es tu piedra De tropiezo Y si no Sabe un chingo De esos Y si no Porque te cruzaste O te enganchaste Con un tipo Ya mira Déjalo vivir De verdad De ti De ser Siguiendo infeliz Déjalo Que sea un infame Y que te cargue Y un día Que lo encuentres Nomás llega Y dile Mira compa Ya te liberaste Ya descansaste De estarme cargando No Que si yo nunca Bueno Pues dime tú Si tu cara Porque se veo Que tu cara Sigue siendo miserable Deja de juzgar Mi vida Deja de juzgar Mi vida Porque mira Cuando tu vida Sea un ejemplo Ya no tendrás Tiempo De fijarte En la mía Pero te fijas En la mía Porque mira Mira Es el secreto Y dices Que estoy mal Y dices Que la riego Y dices Que eso Y dices Que el otro Y mira Terminas haciendo Lo que yo hago Ahora ya hablas De Dios Ahora ya hablas De pasajes Ahora ya vas A las alabanzas Ahora ya O sea Entonces Es no que te calla Mal eso Nomás Hace cuenta Hasta donde llega El alcohólico De hipócrita Y falso Por allá Cuando el alcohólico Se da la oportunidad De darse cuenta De darse cuenta Que es un humano Padrino Es un ser viviente Por más años Los desvíos Me levantaba Acompañado A ella O la madrina Pero alguien Voy a agarrar Yo decía No Los tiempos De Dios Son perfectos No llegan Ni antes Ni después Pasa lo mismo Que cuando llegaste A doblear En el preciso momento Que Dios lo dispone Y el día de hoy Tengo tres meses Que conocí Una compañera No conoce El programa Ni tampoco Le llevo El programa Solo le llevo Los resultados Y a todo va Se siente bonito Hoy hasta estoy Aprendiendo A querer ser fiel Ojalá Esa Te la brincas Que no la escuche No es cierto Díganla Sí Hoy ya le digo ¿Qué crees? Mira que la fulana Y que le pongo Tacha ¿Y qué crees? Ahora mira Renuncié Había una personita Por ahí De importante Este Muy metida En la política O sea Se va a escuchar Pero bueno Y dije No Tachita ¿Verdad Padrino? Tacha El día de hoy ¿Ya ven por qué? Porque antes De querer traicionar Recuerda Que te estás Traicionando Y aquí hay un padrino Que puede avalar Yo soy el hablador Por eso ¿Qué les dije? De un talento Por eso les dije De un don Todos tienen un don A lo mejor La señora Para hacer pasteles Para hacer guisados A lo mejor Aquí para hacer Algún mueble De carpintería Pues yo tengo El talento De ser hablador Por eso les saco El mejor Lo mejor Que puedo Porque yo Cada que subo Una tribuna Yo siempre le digo A Dios ¿Qué te escribí Mis panjuelitas? Le digo No Le dije No Yo le dije No Va a hacer Lo que Dios Quiera que tenga Que transmitir A través de mí Yo soy el conducto Dios es el que Tiene la palabra Dios es el que Siempre Va a transmitir Entonces cuando te das cuenta Que eres humano Que tienes todavía Muchas Tienes a equivocarte A volver a tropezar ¿Si? Pero eso no te va a impedir Que te vuelvas a levantar No importa las veces Que tropieces Lo importante Son las veces Que quieras levantarte El día de hoy Pues me da gusto ¿No? Hoy un vasito de agua Siempre lo hago yo Pero bueno Ya voy a bajar Entonces fíjense Algo muy bonito Que en Alcohólicos Anónimos Tenemos que tener Es que hay que saber Reconocer Si te equivocas Miren Que bonito es escuchar Hay un padrino acá Que siempre me Me da terapia Y me agrada Porque me hace ver Que en realidad A veces Yo tengo que Modificar Muchas cosas Yo sé que me equivoco Y tengo que darme cuenta Pero es chino la terapia ¿Si? Mientras no se metan A la cocina Porque cuando ya Se meten A la cocina Oye No tiene nada ¿Qué ves? La cocina Con el grupo Ahora esos trapitos Si yo te los saco Mira No los vas a aguantar Y capaz Cierras tu grupo Y mira Te vas a chupar Entonces yo no quiero ser Responsable Y una debilidad mental De un humano De un humano Ahora mejor ¿Por qué no ves Que si te equivocas Gracias madrina Ya no tengo salida ¿Por qué no el día de hoy Reconoces Que si te equivocas ¿Si? Pedir perdón Para mí el día de hoy Se ha convertido En una virtud ¿Si? Y no porque pida perdón Es porque la persona Que le estoy pidiendo Perdón O disculpas Tenga la razón Sino porque yo Ya no quiero engancharme El día de hoy Si cree O está equivocado Yo estoy equivocado Nada más Lo que busco Es tener una paz interior Ya no quiero Volver a seguir viviendo De la misma manera Que vivía antes El día de hoy Dobla Le está enseñando Una vida diferente A ser una persona Diferente No Acá si le estamos De no sé qué Y les miento No sé cuándo Y les digo No sé qué onda Y allá afuera Ya respeto Mira hijo Allá afuera Exprésate como quieras Porque estás en el asfalto Estás en la selva En la jungla De la ciudad Allá son igual que tú Pero acá Es una casa de oración Es una casa de descanso Es una tierra santa Y que lo vean Como lo vean Cada quien tiene su Porque por eso Dios tuvo Perdón Víjate Tiene una visión La forma en que lo ve Y aquí son Diferentes opiniones De cada uno De los miembros O sea Nadie tiene la razón Nadie está capacitado Para ayudar O para reparar O para Ayudar a alguien Si lo puede hacer Pero a su capacidad Porque bien clarito Que lo dice Yo soy el camino La vida y la verdad Y si te conviene Y si te concierne Eso sígueme Pero no Mejor ya siguen Al fulano Están los merengal Y más Porque vienen Pegando chile En youtube Y es que trae Las chilas Y es que trae Las perlas Yo los he ido a escuchar Y me busco Las perlas Y no Pues no las encuentro Oye hace un rato Decías ya Para bajarme No Miren Cuando esté ese vacío Usted vengase a poner Tiene que ir mejor Y si le dieron terapia Y si no le dieron Mira Usted vaya de lo mejor Porque viene Como si los que van A la experiencia Es para venir A liberarse Ya sea escuchando Ya sea participando Y ahorita Como decían Del tiempo de respetar Eso es muy cierto Pero cuando también Se presta Para tener una junta Distinta y diferente El tiempo es lo de menos A final de cuentas Miren Si ya dieron las 10 Y los estaban esperando Para cenar Pues ya cenaron Ya que se preocupan ¿Para qué van? Ahorita mandamos Hemos la vaquita Y mandamos a traer Cena Y macho Y allá nomás Les van a poner cara Porque no nos van a entender Miren Y yo una vez les digo Ya para bajarme Apúntenos por favor Alcohólica Y alcohólico Tiene que traer La foto de su esposo O esposa En su cartera Tiene que traer La cartera Así La foto de su mujer Así lo tiene que traer O de su hombre Para que cuando sienta Que le paró el tránsito Cuando sienta Que le está yendo mal Que no ganó lo que quería Cuando sienta Que está así Como que se lo está Llevando la fregada Miren Nomás abra la cartera Ve a la foto Y diga Si con esto pude No puedo con todo Síganme Para más recetas Nos vemos Bendiga Feliz día Bendiga Aplausos Aplausos